Recién llegada de Colombia, conversamos con la doctora Soraya Narváez. Recién llegada de Colombia, de Cartagena de Indias, muy feliz de haber podido participar de un evento mundial que se realiza una vez al año. Este es el quinto evento realizado por esta gente, por este laboratorio, y en donde se convocan muchísimos profesionales de un nivel internacional, cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos esteticistas. Bueno, hemos partido 10 médicos este año de la Argentina como para capacitarnos, y además de capacitarnos, el fin de este tipo de encuentros es que podamos intercambiar ideas, intercambiar experiencias, porque en realidad hay talleres, debates, sesiones plenarias, charlas, y es un constante aprendizaje, un constante conversar con otros colegas, además de la capacitación que también nos brindan. ¿Tema sobre el que versó esto? Toxina botulínica, dispor puntualmente, sigue liderando el mercado, sí, hoy nosotros hablamos de rejuvenecimiento y hablamos de embellecimiento, las técnicas convencionales, esto de quitar líneas de expresión en el entrecejo, la frente, las patas de gallo, esto de definir un cuello, una técnica de un lifting químico no quirúrgico, hiperhidrosis también, y hoy se está utilizando la toxina a nivel también con tratamientos como la rosácea, presentaron un trabajo científico, psiquiatras, contando de las bondades y los beneficios en el estado anímico, que nosotros siempre hablamos de actitud, pero hoy con un aval científico que habla de que realmente actúa a nivel del cerebro, produciendo bienestar, y que hay un estudio hecho en pacientes depresivos que ha logrado demostrar la mejoría de la toxina en estos pacientes. Se está estudiando el mecanismo, pero siguen las aplicaciones, seguimos embelleciendo con toxina, y bueno, con otras técnicas y otros tratamientos también de rejuvenecimiento. Imagino que no solo se habrá capacitado, habrá aprovechado para conocer un poco Colombia. Y lo poco que pudimos, tratamos sí de probar los platos típicos, un poco de ceviche, a ver patacones, la verdad que cosas con plátanos que están muy buenas, algunos tragos, recorrer un poquito ese mar Caribe, que es muy lindo, la verdad que es patrimonio, por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, Cartagena de Indias, así que muy rica, la ciudad en cultura, los colombianos muy bien dispuestos, la verdad que es un placer, lo poquito que se pudo, hemos tratado de escaparnos y de conocer lo típico, que eso también es muy rico. ¡Gracias!